Les saludo con mucho gusto desde Bruselas y les agradezco la invitación a participar en este evento en representación de la International Federation for Family Development. Pienso que la declaración de Venecia puede añadir a Chihuahua un valor muy importante, lo que nosotros hemos llamado y ustedes también la perspectiva de familia. Y esto es así porque la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es un objetivo común de toda la humanidad para estos años, fija muy bien dónde debemos llegar, pero no nos dice cómo podemos hacerlo. Y ustedes saben bien que nuestra apuesta y con nosotros también la del Instituto de Análisis de Política Familiar de México ha sido la de proponer a la familia como eje, como agente social que permite conseguir esos objetivos de una manera más efectiva y también más integral y por lo tanto más sostenible. En el estudio que hemos realizado con UNICEF, cuyos resultados ya han sido publicados, se demuestra cómo centrar las políticas sociales en esta perspectiva de familia ayuda a que al final no sólo la sociedad entera se desarrolle, sino que también se beneficien todos sus miembros. Los menores, las mujeres, las personas que tienen una discapacidad o una capacidad especial. de tal manera que a través de la implementación de la Declaración de Venecia pensamos que se puede conseguir todo eso que los ciudadanos responsables quieren y merecen. Además, la participación en esta declaración supone una serie de beneficios como, por ejemplo, una mayor posibilidad de ser oídos en la sede de Naciones Unidas a través de los eventos que se organizan allí cada año y especialmente de la celebración del Día Global de las Ciudades que tiene lugar a finales de este mes y en la que este año Chihuahua va a tener también una participación considerable. Pero además, la declaración de Venecia es en realidad una alianza, una red de territorios y eso permite que los logros que cada uno de los signatarios va consiguiendo no se queden solo en su ámbito, sino que puedan ser compartidos de una manera más fácil, más asequible. A través de la reunión anual de territorios que han firmado la Declaración de Venecia ya hemos comprobado en los primeros años cómo se consigue ese intercambio de buenas prácticas ese intercambio de las experiencias que han ayudado a otros países incluso, también muchas veces, a territorios del propio país Por eso, les agradezco, pero también les felicito Les felicito y espero que la firma de este convenio sea verdaderamente un paso adelante para conseguir todos estos objetivos Muchas gracias